Los panaderos de Nicaragua tienen el reto de elevar la calidad de producción del pan para los consumidores como parte de los procesos de crecimiento del sector y el compromiso por ampliar el mercado de consumo, refiere el empresario Juan Pablo Estrada. Me alegra mucho que mientras una barra de pan del extranjero, haciendo nuestro recorrido, valió 80 pesos la libra, los 450 gramos, y una barra de pan de nosotros no llega pero ni los 40 pesos. Hombre, tendría que ser muy tonto un consumidor que lo nacional es lo más fresco, es un pan sin preservantes, esté comprando algo más caro que viene de otros países y no dándole trabajo a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestra pequeña industria. Entonces se me alegra mucho de que prácticamente la industria nacional tiene que preocuparse por mejorar calidades, el precio, darlo de acuerdo a lo que realmente se están sufriendo las materias primas, pues ajustando eso, pero nos debemos preocupar más por la calidad del pan, eso no va a hacer a nosotros crecer, no hay otra forma de crecer, dando calidad, siendo competitivo en el precio y echando a andar el buen servicio, los deliveries y eso para que nosotros, esta industria que realmente tiene muchos beneficios, blindaje de la ENETON, tiene exoneraciones y excepciones, entonces debemos de aprovechar ya, inclusive para dar ese salto de la exportación. Indica que han demostrado que la industria nacional puede ocupar espacios importantes en la economía del país, siempre y cuando se confíe y se apoye el desarrollo de las pymes. Debería prácticamente certificarse, registrarse y ya deberíamos nosotros de ir dando ese salto que tienen muchas panaderías, pues, estar embolsando nuestro pan, etiquetándolo, certificándolo, para que nos identifiquemos, ¿verdad?, por esa calidad y ese peso. Seguimos insistiendo que el pan no se vende al ojo, el pan está entre los acuerdos, venderlo por libra, media libra o cuarta libra, pero aquí no es tradición de estar vendiendo por bollitos de duemono, aquí creo que el pan debemos ser responsables. Pero sí, hay muchas panaderías que están haciendo buen pan, pero también hay otras panaderías, ¿verdad?, que no están haciendo realmente buen pan. ¿Cómo ha estado el consumo en este primer semestre del 2022? Normalmente cuando comienzan estas lluvias, por la situación, ¿verdad?, se baja las ventas, se baja la producción, producto de múltiples cosas, ¿verdad?, que el traje del traje horno llega a la panadería por la lluvia, a veces los caminos están malos, pero ya viniendo un poco de sol y viniendo un buen tiempo, comenzamos a producir. Gracias a Dios que nuestra industria nacional está en todo el territorio, hemos ganado la batalla, este es buenísimo, a las transnacionales, ¿verdad? Una transnacional difícilmente compita con nosotros en pan simple, en panes artesanales, y esto pues ha sido una lucha de que nosotros estamos protegidos por leyes y beneficios fiscales. Eso es una lucha que ha sido en la Asamblea Nacional. Marcos Medina, Noticias 12.